Hola, ¿Cómo están? Buen martes. Hoy es nueve de abril de dos mil veinticuatro, un martes en el que se repiten aquí en San Pedro, en la ciudad, eh, situaciones que se dieron en la jornada de ayer. Otra vez volvemos a las amenazas de bomba. Hoy fue en bancos, en escuelas públicas y privadas, y hasta en la biblioteca. Bueno, ya comenzaron las eh las tareas de eh protocolares de retirar a los alumnos que habían llegado a las escuelas, muchos no habían llegado aún cuando recibieron el el mensaje de lo que estaba sucediendo. En este breve encuentro que tenemos todos los días en lo que importa, en este repaso de todas las noticias más importantes de la web de la opinión, vamos a repasar este tema. Los alumnos de las escuelas que habían llegado a los establecimientos ya en la mañana de hoy, muy temprano, fueron evacuados. Esta vez, eh, comprendió en principio, en el en el primer turno, podríamos decir, a las escuelas privadas, a las entidades bancarias, algunas no, pero bueno, van a ser requisadas igualmente, eh, por protocolo, ya está trabajando la policía en en esta situación, en este tema, y, eh, obviamente, nuevamente, tiene que llegar hasta San Pedro, la brigada de explosivos, con los expertos, en requisar cada edificio, y en esta ardua tarea que ayer demandó, eh, muchas horas de trabajo, y que parece que hoy va a suceder lo mismo. Eh, todos en nuestra comunidad estamos esperando alguna acción, algo que nos lleve al culpable de esta situación, porque, bueno, es complicado para los directivos de los establecimientos, para los responsables de las entidades bancarias, para, eh, las familias, las familias que tienen, los papás están trabajando, tienen que concurrir a los establecimientos, sacar a las criaturas, volver para un lado, para el otro, bueno, eh, las, eh, advertencias llegaron a las escuelas privadas, a entidades bancarias, como les decía, y ahora están preparando todo para hacer la revisión de cada uno de los lugares donde se advirtió. En este caso fueron todos los bancos, las escuelas, veintisiete, la de educación especial quinientos dos, la número trece, la quince, el colegio San Francisco, la escuela Nuestra Señora del Socorro, la escuela normal, la escuela seis, el industrial, y hasta la biblioteca popular Rafael obligado. En el caso de la biblioteca, las autoridades tomaron la decisión de, este, mantenerla cerrada, sus puertas cerradas al público, hasta al menos el mediodía, y bueno, ahora, como ya les dije, eh, van a trabajar en, en esta cuestión. Bueno, ayer ustedes pudieron tener minuto a minuto lo que estaba sucediendo, no solo en San Pedro, sino también en Santa Lucía y en Pueblo Doile, con estas amenazas que habían llegado, eh, mediante mails con algunas denominaciones, eh, algo peligrosas, ¿no? Convocando grupos terroristas, eh, del exterior, y bueno, con, con fechas, con, con algunos detalles, eh, que, eh, nos mantuvieron a todos muy atentos con este tema, eh, en principio, pensando que solo se trataba de una broma de adolescentes, bueno, veremos cómo se desarrollan, eh, las cosas en la jornada de hoy, por supuesto, todos los detalles están en www.laopinionsemanario.com.ar y, eh, los vamos a mantener siempre, permanentemente, trabajando para que ustedes tengan minuto a minuto lo que está sucediendo aquí en la ciudad. Nos vamos a otro tema, y es un tema que también preocupa a la comunidad de San Pedro, una noticia que aparece también en, este, la portada de la web de la opinión, la oficina de rentas municipal tiene al menos sesenta y cinco comercios que no tienen habilitación y están en riesgo inminente de una clausura definitiva. ¿Por qué? Porque estos comercios han iniciado en algunos casos la los trámites para su habilitación, pero algunos faltaron, no se cumplieron, fueron advertidos, hay comercios que tienen hasta cinco intimaciones. Son, eh, comercios que están, eh, ubicados en distintos puntos de la ciudad. La gente reclama, dice, bueno, si yo necesito habilitación, ¿por qué el de enfrente no? Y así, bueno, y todo va sucediendo. El gobierno ya comenzó a girar los expedientes al tribunal de faltas para que tome, eh, sus cartas en el asunto y proceda hasta la clausura definitiva en algunos casos. Todos los detalles, ¿dónde? En la web de la opinión, señoras y señores. Lubricentro Mitre, el centro de servicios para tu vehículo. Cambio de aceite y filtros, engrase, venta y colocación de neumáticos, accesorios, filtros, aditivos, WhatsApp tres, 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 dos, nueve, treinta y seis, cero, tres, nueve, tres. Horario corrido de lunes a viernes de siete y treinta a dieciséis. Y los sábados de siete y treinta a doce y treinta horas. Ya saben ustedes que si quieren recorrer la República Argentina con buenos planes y accesibles precios, tienen que consultar en el sindicato de la industria del papel. Hace sesenta años que el sindicato representa a todos los trabajadores papeleros de la ciudad. Y bueno, están en sus oficinas de Quiroga setenta y cinco. Las consultas también se pueden hacer por WhatsApp cinco seis cuatro tres cinco cinco es el número. Tienen redes sociales donde anuncian permanentemente todo, 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 todo lo que los afiliados y no afiliados también respecto a los viajes necesitan saber. Bueno, lo anunció Lili Berardi en Singalera el día sábado. Había reunión de los integrantes de la cooperativa Nuestro Sueño por la situación en la que están las viviendas, que está abandonada la obra en construcción, los propietarios que abonaron sus terrenos iban a abonar esas casas, están esperando una solución porque casi todos están en una situación complicada respecto a a su vivienda, algunos alquilan, otros viven con familiares, y el sábado por la tarde en un salón de eventos se reunieron, se realizó esta asamblea de socios de la cooperativa para decidir qué hacer respecto a esta situación de la construcción de las ochenta y nueve viviendas que quedó que quedó trunca porque la cooperativa que tenía a su cargo la construcción desapareció. Estaban esperando un informe del director de obras públicas, el ingeniero, el arquitecto Mariano Brañas, para conocer sobre el estado en el que se encuentra la obra y como había presencia periodística de una periodista de un medio local que fue a cubrir este encuentro porque es algo público, fue la presencia de la periodista sometida a votación. Bueno, se votó en contra, así que 17 votos contra 13 ganó que no participara de esta reunión, así que no hubo presencia periodística en este caso. Bueno, ahí está a resolverse todo lo que suceda en esta reunión, ellos esperaban un informe que había comprometido, como le dije, el secretario de obras públicas, Mariano Brañas, y este, esto sucedió en esta reunión que ya había sido anunciada en Singalera el sábado pasado. Bueno, importante para quienes se hayan inscrito para, ante la posibilidad de cubrir un cargo de portero, de auxiliar temporario. El Consejo Escolar de San Pedro realizó la publicación oficial de esta convocatoria, es para el día 12 de abril, para el próximo viernes a las ocho de la mañana, será el acto público donde se designarán tres cargos temporarios mensualizados con funciones de auxiliar portero para, paso a detallar, la escuela número seis, de seis a doce horas, la escuela secundaria número diecisiete, de siete a trece, y la escuela primaria cuarenta y tres, de doce y treinta a dieciocho y treinta horas. Así que los que ya están inscriptos, tengan en cuenta que el próximo viernes a las ocho de la mañana, será el acto público para la designación de estos tres cargos que mencioné. Inespro, consultorio de seguridad, higiene y medio ambiente, licenciado Luis Silva, celular tres tres dos nueve, cincuenta y seis, sesenta y cuatro, treinta y cinco. Casi siempre les doy el mismo consejo, ¿no? Valenciana Muebles tiene esos muebles soñados para cubrir todas las necesidades, hasta de los adolescentes. Sepan por qué se los digo, los muebles son totalmente confortables, coloridos, hermosos, unos diseños que se adaptan a las necesidades de los chicos, escritorios que se van convirtiendo, rinconeros, camas cuchetas, placards, y todos los que llevan tapizados, tienen tapizados a prueba de manchas, antimanchas a prueba de niños y de mascotas. Valenciana está en Pellegrini y Oliveira Cesar. Para el final de este resumen, he dejado una de cal y una de arena. Sí, hay una convocatoria muy este muy linda, muy este particular, podría decirse, y de mucho entusiasmo que ha generado a partir de esta publicación en la web de la opinión, que es la posibilidad de realizar vuelos en globos aerostáticos. Esto será el domingo organizado por el complejo de cabañas El Mangrullo. Este evento intenta arrancar con una serie de actividades que prestadores privados ponen a disposición de toda la gente que quiera, por ejemplo, disfrutar de estos vuelos. Sobrevolarán el paraje histórico, parte de la ciudad, del río Paraná. Muy, muy linda propuesta. Quienes quieran saber más podrán hacerlo comunicándose al 309619. También para tener en cuenta una posibilidad para llegar hasta vuelta de obligado, disfrutar de ese lugar maravilloso con que la naturaleza nos ha dotado, sobre todo a los sanpedrinos que nos quedan muy cerca, es compartir una rica merienda, un desayuno en la casa de té que ha habilitado frente al complejo de cabañas, el mangrullo y a partir de este domingo también el restaurante donde se ofrecen ricos platos y sobre todo muy recomendables las pastas. Así que hecha la propuesta vamos a pasar a la otra noticia, les dije una de cal y una de arena, es esta noticia que aparece en el parte policial de hoy. ¿Qué pasó? Le robaron el auto con todas las herramientas que tenía para trabajar, un reconocido trabajador electricista de nuestra ciudad sufrió el robo, estacionó su auto que utiliza para trabajar, para trasladarse con todas las herramientas que necesita para su profesión. Esto sucedió en calle Ruiz Moreno al 400, pasaron los amigos de lo ajeno, quedaron registrados en un video que ustedes podrán ver también en esta noticia, cuando ingresen a www.laopinionsemanario.com.ar y ¿qué pasó? Ahí apenas se enteran de lo sucedido, el señor ingresó a un lugar donde estaba trabajando para salir rápidamente, no le dieron tiempo a estos delincuentes, se llevaron el auto, lo encontraron en calle Fray Cayetano Rodríguez al 1700, abandonado el vehículo, sin las herramientas, pero la familia ahí arrancó una tarea de investigación precisa y muy eficiente. Hicieron guardia en un lugar donde le habían pasado algunos datos de que podían estar las herramientas, intervino la justicia también, que libró una orden de allanamiento rápidamente y pudo recuperar todo. Ahora resta que quienes fueron protagonistas de este delito y que dejaron sin trabajar durante todo un día a este electricista, paguen las consecuencias de lo que han provocado. Necesitamos mantenernos en eje, necesitamos conectar cuerpo y mente, necesitamos una entrevista con Dalmi, Booty Coaching, personal deportivo y profesional, un real profesor de yoga, 3329-513261, si querés cambiar tu vida. Y como siempre, F Uniformes, Mitre 2402, Whatsapp 3329-40015. Como siempre les digo, súmense a nuestra comunidad en YouTube. Somos muchísimas, muchísimas personas que se convierten en muchísimas familias, porque si se suscribe uno de la familia de nuestro canal, participan todos los integrantes. Súmense, van a estar siempre informados, van a ver todas las imágenes, van a disfrutar de distintas imágenes de nuestra ciudad a través de nuestras cámaras y van a poder participar de todos los sorteos. Escuchen esto. Para el sábado, este sábado, Singalera, tiene un sorteo de dos pasajes para el catamarán de Acaipé de la familia Binimelis y van a recorrer. Cuando ustedes elijan sábado, domingo, este, el que viene, cuando quieran, un paseo en catamarán por las aguas del río Paraná que pasan por aquí, por San Pedro. ¿Cómo tenés que hacer? Enviar un mensaje de audio al 1547-9958 contando tu anécdota graciosa con el río. Yo tengo un montón, pero bueno, no puedo participar del sorteo. Y no se olviden de contar la conmovedora, graciosa, tierna, salvadora historia con tu mascota, sea gato, sea perro, porque el 27 de abril en Singalera homenajeamos a nuestros queridos animales. El 29 es el día del animal, así que completar el formulario de Google que aparece en la propuesta de nuestro sorteo y a participar porque hay muchísimos premios para las mascotas y para sus papás. Estamos siempre en Instagram, estamos siempre en Facebook, aquí en Liniers 71, atentos al 420100. Y si ingresás a www.laopinionsemanario.com.art te podés suscribir y formar parte de este equipo también, apoyándonos, dándonos la posibilidad de seguir siendo totalmente independientes, porque ayer nosotros cumplimos 32 años con la versión original de los hechos.